¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Marisol y me encuentro con Hugo del Museo Art Toys. ¿Cómo estás Hugo? Muy bien Marisol, ¿cómo están todos? Oigan, hoy tenemos algo muy especial, tenemos un especial de Star Wars, más bien como de Han Solo y Company y compañía porque este personaje ahorita va a estar muy en boga y todo, ¿no? Y tenemos estas dos figuras, son Hot Toys, platícanos Hugo. Así es, pues tenemos a Harrison Ford en su papel de Han Solo, como bien lo mencionas. Y pues vamos a una comparación entre el episodio 4 y el episodio 7. Entonces pues vamos a empezar. Obvio, se ve más viejo, ya tiene el rostro un poco más arrugado, el del episodio 7. Y pues como podemos ver el cabello ya se le ve más dorado. Los cambios son obvios, pero lo que no cambia al parecer son sus blaster. Y el cinturón, las botas, pues sí, ya las cambió. Sigue siendo el mismo modelo, distinto color. Sí, entonces eso está interesante, se ve que le gusta el modelito. Y después de no sé cuántos años no lo ha cambiado. También tenemos los detalles, ¿no? Sí se ve las esculturas de Hot Toys, en lo particular esta edición que hicieron de Han Solo del episodio 4. A mí me gusta mucho en lo personal, pues porque con este crecí, con este diseño de personaje. Y me gusta mucho cómo lo logran, cómo le dan todo este toque vintage a los accesorios, a la ropa. Lo único que te lo hace ver moderno, pues es la escultura. Y eso a mí en lo personal me encanta muchísimo. Se ve muy padre y vamos a darle la vuelta para que vean. Pues que si viene el chaleco tal cual, completo toda la forma. Lo de las botas es muy gracioso ese detalle. Porque vean, sí es tal cual la misma, nada más diferente color. Y vamos a girar a este Han Solo para que, o sea, de verdad todos los detalles están... Sí, ahorita que estoy viendo hasta la camisa es la misma. Espero que la hayan lavado. Es la misma, nada más una sí está completamente cerrada y otra está abierta. O sea, en esta época donde Han Solo era como más galanzón incluso. Anda con su look de chavo ruco, ¿no? Sí, otra cosa. A mí me gustó mucho este Han Solo por el detalle de la chamarra. Que esto lo habíamos platicado anteriormente. Que los hot toys se esfuerzan mucho en los detalles en la ropa, ¿no? Si parece cuero tal cual, a decir, piel. Y igual en las botas. ¿Los zapatos, las botas se le quitarán? Pues ya, yo imagino que se le pueden quitar, pero normalmente traen un... El pivote entra directo a la bota, o sea, no trae el pie. Entonces luego no es conveniente quitárselo porque ya difícilmente se pierde, volver a acomodar el pantalón y todo es todo un tema. Entonces algunas veces recomiendan no quitarle los accesorios, o en este caso de ropa, salvo que el fabricante lo recomiende, ¿no? Y también otro detalle que me gusta es, por ejemplo, esta edición viene en un Tupac y trae los cubrebocas del My Knock Hunt, cuando se bajan en la nave a explorar que están adentro del monstruo. Entonces viene con ese accesorio el paquete que viene con Chewbacca, que ahorita se los mostraremos también. Vamos a hacer una comparación con los dos Wookies también para ver las diferencias que hay entre cada una de las piezas. Y la verdad es muy padre poderlos juntar de dos momentos distintos ahorita que estamos haciendo esta comparación, porque en la película no te das cuenta, o sea, si ves la película no te das cuenta ahorita que estamos viendo, ay, trae las mismas botas, el mismo cinturón, la camisa. Justamente, sí, porque le decía a Hugo, nada más le cambiaron el look, o sea, ya no es el clásico negro, blanco, azul, negro, que muchos en fashion dicen, esas combinaciones no van. Y aquí ya es muy look Indiana Jones. Ajá, así es. Y pues está muy padre, esto se puede ver, imagínate aquí en el museo, en el Museo de Art Toys, podemos hacer las comparaciones con distintos personajes, y es una muy buena oportunidad para todos los fans que se den cuenta de todos los cambios que ha tenido este personaje a lo largo de la saga. Y ahora, como bien mencionas, que va a salir la película nueva, me imagino que van a sacar o vivir Hot Toys, y pues ya haremos una comparación de las tres generaciones, bueno, no son tres generaciones, pero en distintas etapas de su vida aquí al buen Han Solo. ¿Qué? Quiero hacer una comparación rápida. Veíamos hace rato, vean en las manos, o sea, sí, sí se nota incluso el paso del tiempo en esto, es muy bizarro como si hacen todo el detallado. Aquí no se le notan, en la versión de La Nueva Esperanza no hay tantas arrugas, tanta marca de las venas, y vean en estas, sí, o sea, si tiene todas las arruguitas y la cara, pues ni se diga, ¿no? Como bien decía Bernardo hace rato, parece que te acercas y va a decir Harrison Ford, órale, quítate, porque están muy reales. Y ahora que mencionas ese detalle, también el blaster, si te fijas, uno está más brilloso, el otro ya se ve más opaco, incluso el acabado de la parte del cañón es distinta, y la mira también aquí tiene como un marco dorado y aquí pues ya, ya se le despintó. A ver, déjalo, giro también este. Para que vean los detalles que hice Hugo del marco. No sé si ahí se vean. Mira, ahí está. Sí, es cierto. ¡Guau! Ok. Entonces, pues sí, el cinturón está igual. Sí. El cinturón sí. Ese no, no, no quiso cambiar el modelo. Quiso cambiar el modelito, se acomoda bastante bien. La chamarra, el detalle de la camisa, sigue distiando igual. Qué chistoso. Es lo que le dio fama y fortuna, es su camisa de la suerte, ¿no? Sí, claro. Y vamos ahora sí con el compañero fiel de Han Solo, con Chubi. Chubi. Ah, no, hace rato va saliendo. Sí, ahí vas, ahí vas, ahí va. Dicen que se oye como cuando jalas una silla y rechina, ¿no? ¡Guau! Estos están hermosos porque sí cambian incluso hasta la textura en el material usado para recrear el pelo de Chubac. Sí, pues aquí la comparación también es abismal, o sea, sigue igual con la misma arma, con su misma mochila, que se le cayó un poquito, pero lo que sí vemos que cambia el color, ¿no? También yo creo que tomaron de referencia en los perros y en las mascotas, se les empieza a aclarar el pelo cuando van creciendo, se van haciendo un poco más viejos, o sea, ese detalle lo toman para diseñar este personaje igual en el episodio 7, y aquí tenemos igual el del episodio 4. Y este también tiene aquí el daño que recibe cuando le disparan. Este personaje está muy padre porque se puede posicionar, es la primera que sale articulada con la textura, tal cual como en la película, que es de llamarle peluche o cabello, pero cuando lo movemos, esta pieza se tiene que irle moviendo el pelo para que dé la sensación de la caída. Si lo levantamos, por ejemplo, ahorita el brazo, el pelo queda igual, ¿no? O sea, queda, entonces hay que hacerle el efecto de la gravedad, penarlo hacia donde está y acomodarlo. Obviamente no estarlo manipulando mucho, porque si no empieza a soltar todo el peluche y se va cayendo. También tienen cambios de manos. Normalmente yo pensaba antes de ver la figura que todo estaba cubierto de pelo, pero aquí se ve claramente la mano de Chewbacca. Y también todas las articulaciones que tiene y el detalle. Tiene articulación en la boca, se puede abrir ligeramente un poco, cerrar, no sé si le puede captar la cámara. Y ahora vamos con el clásico de clásicos, ¿no? También, igualmente, este hay que, cuando llegan, llegan en la caja, vienen con todo el pelo muy pegado. Vienen con un peine, entonces hay que empezarle a acomodar el pelo para que acarre más su look. Sus caireles. Sus cairelitos. Y ya lo peinas como más te acomode. El blaster, pues sigue siendo exactamente el mismo. No tiene, la ballesta en este caso no tiene cambios marcados como en Han. Igual, no, ya sí tiene uno. Tiene aquí la mira, es distinta esta parte superior. Lo que es la mercadotecnia, ¿no? Nada más para que sepas cuál es el del... Cuando ya era mayor y cuando era niño. Y, este, pues en sí son... Ahorita todo, no sé tú qué otro cambio veas. Pues en el cinturón, las municiones, por así decirlo, es el único, o sea, nada más el cambio de color, lo que ya mencionaste. ¡Ay, la mochila! La mochila es distinta. Pues son muy fashion. Sí, ahora sí dijo, no, sin correítas. Ya, viva el broche. Entonces aquí este no trae las correas que trae de este lado. Pero vean... Y el cambio de la cara, ¿no? También la cara también tiene otra facción, ¿no? Ya que lo estamos viendo también. Sí, sí se ve, aquí se ve la esperanza en la vida haciendo referencia, pues, al título, ¿no? O sea, se ve la fe en la humanidad. Y vean, aquí ya se ve un poquito más como esta actitud también. Han solo medio cascarrabia, es que recordemos Chubi, es el... ¡Andale, Han! ¡Andale, no seas tan malo! Y aquí también sí, sí tiene la semblanza del envejecimiento. Sí, están muy padres. Igual lo mismo que mencionábamos con los Han Solo, que se pueden comparar, ¿no? Que puedes ver las diferencias, los pequeños detalles, qué se sigue respetando de un personaje en una película y la evolución en otra. Y eso también es algo muy interesante de ver, ¿no? Están padrísimos. Pues, bueno, aquí tenemos a Han y a Chubi de episodio 4 y Han y Chubi de episodio 7. Están padrísimos. ¡Guau! Así es. Y no vamos a decir que al final se muere. Ah, no sé. Bueno, ya a estas alturas del partido, híjole, ¿quién no sufrió con eso? Es porque, de verdad, fue muy ingenuo. Pues, bueno, Juan, amigos, muchísimas gracias, Hugo. No, gracias a ustedes por acompañarnos aquí al museo. Recuerden, estamos en Avenida 5 de Mayo, número 23, abiertos toda la semana, de 11 a 7. Vengan, conózcanos, vengan a ver todo lo que hay aquí y los esperamos muy pronto. Sí, y así como hay figuras de Star Wars, hay figuras de superhéroes, de películas de los noventas, de los ochentas, cosas que no se pueden perder y sabemos que van a disfrutar. Así que, Juan, amigos, ya lo saben, el Museo Art Toys. Nos vemos en el próximo capítulo de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Marisol. Hasta la próxima. Chau.